Oh, 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 oh. Esperate. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y quién eres tú? ¿Cómo que quién? Soy yo, Emma Potch. Espera, ¿eres Emma? ¿Pero cambiaste plata rápidamente? Así es, es que opiné por compuestos de que si te haces enojar, cambias apariencia, una brutal cual te mata. Ay, no te preocupes, Ken. Voy a tener unas benditas para cuidarte. Ah, no, intentemos saber a ese imbécil. Lo siento, Emma, pero tengo que saber a mi amigo, Ken. Oye, no me viste, si yo no eres ese imbécil. Casi me des a Batemol, por favor, te déjalo, caso por favor, de una... ¡Quítate! ¡Ah! ¡Oh, Dios, Botch! Escúchame, chica, no me puedes hablar de lo que acabas en mi vida, por molestar a mi amigo y casi matarlo. Pero no te enojes, Botch, yo solo lo hago por este amor. ¿Y tú sabes que el amor básicamente es matar a tus seres queridos? Pues lo acabas es que no te voy a ganar, y te puedes acostar, tenía pensado de antes a la niña para volver al matrimonio, pero por lo que hiciste, ¡se acabó! Que no, Ken, ya voy a acordarte las patas de heridas. ¡Ay, no! Pobre Emma, ahora si tienes que sentir mal, voy a hablar con ella. Espera, Botch, no creo que seas segura, habla con ella. ¡Claro que sí! Yo le rompí el corazón y ahora mismo tengo que hablar con ella. ¡Ahorita vengo! ¡Ay, no, Botch, por favor, no! ¡Botch! ¡Botch! Eh, Emma. ¿Qué quieres? Dígame sola, por favor. Mira, Emma. Yo se que sufriete, por lo que te decía, pero por favor, déjame hablar contigo. Bueno, está bien. Habla ahora, para que me deje sufrir sola. Emma, por favor, perdóname por haberte gritado. Es que la verdad me sorprendiste como atacaste a Ken, la verdad no es que no me quedaba que fueras así. ¿Y cómo crees que no seas así con Ken, el hijo del grosero dijo que mejor no se hagan contigo, se metió por la edad. Sí, pero tampoco es culpa de Ken, la verdad fue mía, se tuvo mía enamorada de ti, pues, es una cosa que nos había pasado, pero la verdad es que me gustas, te amo. Por favor, perdamos, sé contigo, sé contigo. Entonces, me disculpas y sigamos en dos parejas. Claro que sí, me da una maquinita poquera. Ah, bueno, gracias por el mundo de mi felicidad, Goch. Ah, de nada, Emma. Ah, hola, qué buenos encuentro. ¿Qué pasó? ¿Ya me ganaron todo? Así es, mi querido Cominola, ya me ganamos todo el problema y la verdad te disculpamos por lo que pasó. Ah, este es razón, la verdad yo también tengo una disculpa, sobre todo a ti, Emma, pero no por haberte gritado. Está bien, yo también te perdono, mi querido primo. Ah, qué bonito se lo mueven, ¿no creen? Ya, aquí es negro. Bueno, pues, yo les voy a grabar de mi corazón.